Porque you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble ¡Hola viajeros! Hoy estamos en el centro comercial, en el centro comercial de las Petronas Aquí estamos desayunando y hay pastelitos Y vas a ver también la juguetería y tal vez hay LOL serie 2 ¡Ay! Bueno, a ver, os voy a enseñar los pasteles Son los que voy a probar, así que ¡comencemos! Hoy vamos a desayunar en esta cafetería que hacen pasteles de crepes Se llaman milk crepes y vamos a probar cuatro diferentes sabores A ver, ¿cuál se les antoja a usted? ¿A mí tiramisú? Voy a probar todos Vamos a comenzar por el original Se ve como a nata, tiene nata Voy a comerme ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Ahora prueba otro! ¡Rampocina! Esto es gelatina de blueberry Y de abajo es como el original, pero con blueberry Y aquí se ven todas las capitas de las crepas Y eso es para inyectarle blueberry Te voy a ver cómo sabe con blueberry inyectado A ver la dice Te voy a inyectar un poquito por aquí el blueberry ¡Ay! ¡Se le salió! ¡Se le salió como sangre! Y aquí también se le salió una gota Pues aquí un buen, mirad Si lo inyectas por aquí cerca Le sale Tiene como para inyectar Como una mermeladita, ¿no? Y trae esta etiqueta que se la vamos a sacar porque es cartón Bueno, sí me sale ¡Mmm! ¡Está rico por aquí! Esto está delicioso Un dedito arriba también Esto es de tiramisu Que me sé en alcohol, pero lo voy a probar A ver, le voy a separar esto Y le voy a sacar como el chocolate que tiene No, no le saques el chocolate Cómetelo de aquí enfrentito ¿Tiene como estas líneas que tiene como si estuviera hecha con un tenedor? Pues es de crepes Porque cada una es una crepe Está delicioso También un dedito arriba Y este era de mango Me queda el de mango ¿Tiene gelatina de mango? Está muy bueno, la verdad ¿Y esto qué es? Es para inyectar A ver, Laia, ¿cuál de los cuatro es tu favorito? Mira, le haces un tizán ¿Cuál de los cuatro es tu favorito? El normal ¿El normal es tu favorito? Todos ¿Y tu segundo favorito? Mi segundo favorito he tenido que ser este, el tercero y este ¿El de mango es el que menos te gustó? Sí, porque es que estaba como que muy ácido Un poquito ácido ¿Y tú te gustó el mango? El mango La gelatina de mango Está un poco ácida Pero me gustó Ahora nos toca a nosotros por ratos ¡Gracias! 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 Es el de blueberries En segundo lugar el de mango Y el tercero el de tiramisu Y el original porque me supieron a lo mismo Y pues poquito sí, pero como que la remanada estaba muy grande, no sé, pero en palaga. Primer lugar es el original, segundo, blueberry, tercero, tercero, el de ¿qué? ¿Mango? No. El de tiramisu. El de tiramisu y el cuarto el de mango, porque no me he usado demasiado, estaba muy de aquí. Para mí el favorito ha sido el de mango, después el de tiramisu, después el de blueberry y después el original. Los otros estaban buenos, pero al final empalaban un poquito. Espero que os haya gustado, porque a mí me han encantado. Bueno, de todas formas les recomiendo venir a Nadeye. Prueban los pastelitos y nos dicen en los comentarios cuál es vuestro favorito. Si queréis que yo haga un pastel de crepes, pónganlo en los comentarios y exploten el botón de likes. ¡Like los likes! Un besito viajero para todos. ¡Adiós!